Un ligero repunte de enfermedades respiratorias se registra en la clínica del IMSS Fresnillo, en donde a la fecha existe medicamento para su atención, dijo el doctor del nosocomio José Antonio Orozco Galván. Sí, hay un repunte de enfermedades respiratorias, lo bueno es que ha sido leves, hay bronquitis, cosas leves, neumonías graves no hemos tenido, influencias hasta ahorita aquí en el hospital no ha habido un caso, es lo bueno, entonces creo que la vacunación ha dado sus resultados y esperemos que no haya un repunte más delantito, porque el periodo termina hasta marzo, entonces vamos a ver si todavía nos llega o no nos llega. Tenemos vacuna, tenemos vacuna de influenza. Igual lo de siempre, hay que evitar el contagio, evitar el saludar de beso, el lavado de manos, acuérdense que los virus son muy propensos a transmitirse por el saludo, la otra situación es evitar salir cuando hace frío, o abrigarse muy bien, cubrirse su nariz, su boca, y evitar sitios cerrados o donde haya aglomeración de gente, para evitar ser contagiado. El método de estornudar y cubrirse al estornudar, no con la mano, sino con el hueco del antebrazo, para evitar la dispersión de virus. Tenemos medicamento, sí tenemos, de hecho ahorita estaba aquí con el administrador, estábamos viendo eso que no nos falte, vamos a apoyar a la 55 con medicamento, para que, en alguno que tenemos nosotros, no en todo, pero lo que tengamos nosotros es para que no apoyarnos, que no se quede sin medicamento. Estamos hablando de por temporada, ¿verdad? Dele, dextrometorfán, clorfenidamina compuesta, paracetamol, analgésicos en general. Con imágenes de Sandy de León para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.